Hola, mi nombre es Patti Klein, soy la fundadora de The Puzzle Queen y esto es PYME Nacional. Bueno, tuve la idea desde hace varios años, pero recién a mediados del año 2020 lo pude concretar y nació The Puzzle Queen. La pandemia me dio la oportunidad de concretar este proyecto que tenía en mente y el objetivo principal que me propuse fue modernizar un clásico pasatiempo asociándolo al arte y encontrando la posibilidad a través de trabajo colaborativo con ilustradores de Chile y del mundo poder llevar el arte en piezas, arte a todos, en este formato entretenido y lúdico. Bueno, comencé con muy, muy poco, nada de ahorros ni de plata destinada a emprender. Comencé con lo que había, ingeniándomela. Partí yo, sola, y por mucho tiempo seguí siendo yo, aprendiendo de todo un poco, aperrando, y fue una tremenda experiencia. Valoro muchísimo esta plataforma de apoyo a emprendedores que nos da PYME Nacional. Creo que es una muy linda forma de dar a conocer nuestro trabajo. Pueden encontrarnos en Instagram, arroba, ve.puzzlequeen, nacional.cl y en todas las tiendas Nacional Artista. Muchas gracias.